I change the world, I change the world, I change the world, I change the world, I want to change the world, no es así que paso el día, ven y ven, ¿cómo estás? Ayer te vi y ahora vuelves, no iré, ¿con quién estás? Yo aquí, mirando al mar, yo no sé, ¿cómo se queda en cocinar mi propia comida? Ríete, no lo dudes más, ya no tengo miedo de quedarme. Senza una tona, como estamos distantes, senza una tona, estoy bien igual que antes, senza una tona, ¿qué me ha hecho morir? Senza una tona, hablo de mí, no es así, no vas a usarme. Ven y ven, no sabes, hay que calar algo más, oh no, ven y ven. Al corazón. Sí, sí, sí lo tienes. Lo tengo aquí, tengo power, mírame. Saludame. Senza una tona, como estamos distantes, senza una tona, estoy bien igual que antes, senza una tona, ¿qué me ha hecho morir? Sí, 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 sí. Música Yo aquí, mirando el mar, yo lo sé, sigo pensando, fíjate, no lo dudes más, ya no tengo miedo de quedarme. Se echa una tona, todos estamos distantes, se echa una tona, estoy bien igual que antes. Se echa una tona, que me ha hecho morir, se echa una tona, ven aquí a morir. Se echa una tona, ahora estamos tan cerca, se echa una tona, nuestras vidas están desiertas. Se echa una tona, que me ha hecho morir. Música Música Música